DJ Donnie Warrior, saludo de parte del JAPA, RISPE, la vaina tan super, doble, triple, A. ¡PRA! Estoy llegando. Cia 4. ¿Cuál es la rabia? ¿Cuál es la envidia? El coño se acabó. No trate de ser como yo. All right, yes. Si hablamos de rap, yo soy el originator. El que saca plena y mata los playas haters. Este año quiero mi coja bitch y mi escalera. Y si no quieres beat, no copies mi flavor. Si hablamos de rap, yo soy el originator. El que saca plena y mata los playas haters. Este año quiero mi coja bitch y mi escalera. Y si no quieres beat, no copies mi flavor. Say like me. Yo sé que todos esos manes quieren ser like me. Quieren tener el estilo hasta el flow like me. Quieren tumbarla, ya le hagan walk like me. They must be crazy si quieren ser like me. Yo sé que todos esos manes quieren ser like me. Quieren tener el estilo hasta el flow like me. Quieren tumbarla, ya le hagan walk like me. They must be crazy. Vamos con la lírica. En esta vuelta con el chombo pasan su física. Me monté en el ritmo y de misión no quiero crítica. Porque si me en puto yo le saco la automática. Pa' copiar mi estilo ya le falta mucha práctica. Si tu banda cantan y utilizan mucha mímica. Aunque es que me en pute yo le saque mi automática. Mi automática, mi lírica acústica. Chombo. Si hablamos de rap, yo soy el originator. El que saca plena y mata los playas haters. Este año quiero mi coba, bitch y mi escalera. Y si no quieres beat, no copias mi flavor. Si hablamos de rap, yo soy el originator. El que saca plena y mata los playas haters. Este año quiero mi coba, bitch y mi escalera. Y si no quieres beat, no copias mi flavor. Say like me. Yo sé que todos esos manes quieren ser like me. Quieren tener el estilo hasta el flow like me. Tienen tumbarla, ya le hagan walk like me. They must be crazy si quieren ser like me. Yo sé que todos esos manes quieren ser like me. Quieren tener el estilo hasta el flow like me. Quieren tumbarla, ya le hagan walk like me. They must be crazy si so. Ahora con mi nuevo estilo yo vengo original. Cantando con flow y flavor porque todo se va a pegar. No importa cuánto hablen mal de mí, eso no me hace na'. Soy un entertainer, siempre en mi show la guapota. Ya que hay muchos raperos que al mando el show quieren tumbar. Chombo hizo el instrumental y con todo va a acabar. Por eso el Miss Tammatic ahora viene a dedicar. Digan lo que digan, tienen que respetar a Panamá. Chombo hizo instrumental. gas Más 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 Chica. Poehala la rabia. Poehala la envidia. Mi yo. Ya. Gracias por ver el video.